TASTE OF CHILIA CAPÍTULO 112 Y NADA Ahora ya a investigar... Nunca mejor dicho... La gran investigación militar que encontramos aquí Aquí...bueno será un pasillo... Es más...ya se ve que esto es un... Un final digamos... Un... Un... Eso no me sale ahora... Es un final vamos... Aquí hay las dos salas esas que se pueden entrar y poco más Y diréis... Nunca se utilizan más pero lo estoy utilizando ahora Bueno porque hace poco cuando lo utilicé sin querer Es cuando descubrí que lo tenía porque no me acordaba ya Me parece que me lo dijeron al principio del juego y ya me olvidé totalmente Entonces la verdad es que saber por dónde estás yendo... Como que va un poquito mejor Naaa... Lo justo Venga Bueno estamos cubriéndonos Debe ver... No lo he hecho ¡Puesen! 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 Voy a intentar ahorrarme la otra meura esta para lo poco que quede Pero joder... Estás en un canchino De que no ocurrirse lo que no ocurrirse Venga hombre... a tu casa ¡Puesen! 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 Por Dios... Bueno a ver... Para empezar... Vamos a empezar... Vamos a ver... Por aquí... Aquí... Puertas que no se puede entrar... Puertas que no se puede entrar... 1500 Tauro... aquí hay un par de puertas que sí que se pueden entrar pero que no vamos a entrar aún pero primero vamos a investigar el pasillo, es importante venga joder mamá hombre no tengo nada, ostia que pesados, ostia que pesados venga cascarla ahora se me recarga la barra, pues ahora no la voy a utilizar macho, que no se porque tengo tanta cara esta vez venga cascarla hombre estos dos láser son un poquito pensados los de la colita o tampoco se me acuerdo cuando se ponen así tontunos y especifico plus esto de aquí de atrás que son tuberías chungas o algo pelna negra por qué puerta vamos, por la barra o por abajo gente decidir decidir almacén y esto es y esto no pone ni lo que es almacén almacén dejate lo otro no pone ni nombre a ver esto va a ser un puzzle de caja como si lo hubiera efectivamente la caja que se puede mover es esta no entiendo mucho el problema como puzzle un poco mierder no? pero bueno es bastante mejorable los pullers no voy a engañar esto de aquí arriba más cables y más 7000 de auro 7000 de auro que dices no lo voy a notar ahora ya no ahora ya estoy forrado hasta el culo ah pues hombre yo iría a una de estas tres pero algo me dice que no me van a dejar así que vamos a ir a la que podemos vamos 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 a ver aquí primero el pasillo aquí no tenemos nada wey 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 a este paso no encontraríamos a bailan y a gaias a este paso no encontraríamos a bailan y a gaias vamos a mirar a otro sitio vamos a mirar a otro sitio un momento un momento que es de que se trata? suele entrar en puerta sin mi permiso esto que es? cago en la leche esto lo confirma crearon un spyride con la información que les dio Exodus esto lo confirma crearon un spyride con la información que les dio Exodus algo llamado Volt interesante interesante así que gilland realmente estaba intentando salvar a olympius con spyrides así que gilland realmente estaba intentando salvar a olympius con spyrides ¿qué? según esto el spyride estaba activo hace una hora y media parece que fue uno de los motivos del caos que se transpiró por aquí ¿dónde se habrá ido? no lo sé exactamente pero parece que ha trepado a una de las plantas que tenemos encima ¿qué piensas? ¿qué piensas tú? puede que valga la pena mirarlo ¿porque dices eso? ¿porque dices eso? no tengo ninguna prueba pero creo que gaias podría haberlo activado no tengo ninguna prueba pero creo que gaias podría haberlo activado no tengo ninguna prueba pero creo que gaias podría haberlo activado no ha sido así lo encontraremos por aquí cerca pero ¿qué motivo tendría para usar spyrides? pero ¿qué motivo tendría para usar spyrides? dudo que habrá escuchado nada de lo que tengamos que decir dudo que habrá escuchado nada de lo que tengamos que decir crucemos esa puente cuando lleguemos a la si ese es su plan, entonces tengo que detenerlo dices eso ahora, pero todos sabemos cuánto lo respetas tanto como respetas a Mila por favor Rowan, no hay necesidad de esto ¿estás seguro que no te vuelvas a ir al frente de tu hero, chaval? hey, jude no necesita una lectura de ti si, quien te ha convertido a ti en manda más no pasa nada no pasa nada respeto a gaias pero no significa que tengo que seguir su camino puedo crear mi propio pero eso no significa que tenga que seguir su senda yo puedo lograrme la mía por lo contrario, nunca haré mis propias decisiones no creceré mis propias decisiones no creceré para ser quien quiero ser bien dicho bien dicho que con esas pintas hay que ver bueno vamos a ver mejín sucio algo más por aquí se puede aburregar oh un cofre hombre por supuesto botella de jarabe para tos ojo cojo 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 es que toso así que pasa vale lo que tiene me tendria que repartir no juego como un banco y todo eso como un cojo cuanta enfermedad reunida una sola persona por dios bueno otra escena oh hey quien apaga las luces la base se ha quedado sin energía procedemos con cuidado para eso y encima como el sitio es pequeño esquivar a uno puedes esquivarlo pero esquivar a dos ya pero bueno sea como sea no me preocupa repito nada los combates serán el doble o sea al mismo precio oh eso me lo comió pero rico ha sido muy rica ha sido muy rica no tenemos limit no tenemos limit no se ya veremos de momento esto es para subir de piso con lo cual de momento no voy al otro lado y después tendré que entrar por la otra puerta vamos poco a poco a ver como se ven todos juntos aquí en serio en serio ponéis los combates para que se vinculen y no los vinculan vayatela pero se puede intentar mala suerte ni los combates que son obligatoriamente casi vinculados me los vinculan cabrones nadie lo fallo vayatela 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 Así es cuando se empiece el combate, y ahora el combate no lo busco con los enemigos debilitados, si no hubieran caído todos, seguramente, si no, todos, todo. Pero es que ya voy más a saco. No sé muy bien por qué, porque la verdad es que sale más a cuenta hacerlo de otra manera, pero no lo que sé. Llámame rebelde o algo. A ver, pues bueno, va a empezar, y en un poquito aquí. Venga. Luego para seguir... ¡Uy! ¡Tocando el cable malo puede matar a ti! ¡Límite mantenido! ¡Suscríbete al grupo de habilidades! ¡Límite mantenido! ¡Vamos, vamos! ¡Ahora, ahora! ¡Límite mantenido! Se veníte por seguir después de haber utilizado una Tarkana. Aún no sé cómo hablar la Tarkana. Así que... Me lo puedo poner. ¡Va! 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 Me lo voy a poner. Pues si alguna vez aprendo como cojones van a hablar de la Tarkana, me lo pondré. Pues mira bien. Así no tengo que dejarlo para el último momento. No os acordáis que cuando utilizáis una Tarkana, en un sobrelimite se corta el sobrelimite ahí. Entonces ahora con esto puedes hacer el Tarkana y después seguir con el sobrelimite. Que ese es lo guapo. Ya digo, si aprendo a hacer lo de la Tarkana es que nunca lo hago. Mira que la tengo puesta. Pues nada. Soy así de monger. Bueno, ahora tengo más de estos para practicarlo. Tengo más... Más interés, ¿no? Ahora que ya tengo eso puesto. Antes era un poco más por culero. ¿Estáis buscando a alguien? En ese caso deberíais provisionaros un poco. ¡Uy! Y tanto. Habla con aquel hombre. Él os conseguirá todo lo que necesitéis. Tenéis que pagarle, claro. Os deseo un feliz búsqueda. Una feliz búsqueda nos desea. ¡Uy! 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 Un investigador llamado Bailan. Lo siento, no conozco a esa persona. Me alegro de que hayáis venido. Pero no es el mejor momento. Mejor que volváis a casa. Ahora mismo. Ya si eso. Croqueta de pan. Croqueta de pan. Croqueta de pan. Croqueta de pan. Esto es una broma interna. Que no vais a pillar. Pero yo me hago gracia a mi mismo. ¿Qué pasa? Un huevo negro muy raro. Difícil de no sé qué. Si. Huevo negro. Si ya. Si ya. Mi mesa. Si ya. Y mesa. Cuidado con la tonta. Croqueta de braza bache. Le tengo 19. Hombre. No está mal. Poco a poco. Nos falta menos para la 100. A ver. Lo primero. Me da igual. Esto mismo. Ampliar. Objetivo de empezar. Es que las que tengan 67. Siguiendo 70. Es el primer objetivo. Y estas dos tienen hasta por 3. Incluso. Ahora dime que tengo cara abajo de eso. Si ya no lo estoy. Hombre. Tengo unos cuantos aquí. No está mal. Un, dos, tres. Pero un poquito. La verdad es que en paz a mi que voy a subir. Los dos justitos. Estos dos. Fijaos lo que tengo que. Uff. Me quedo con dos. Pero bueno. Es ojo de carajo demonio. Supongo que me seguirán dando. Estoy bien ahora en esto. Supongo que me dará más. Pero bueno. Me he quedado con poquitos. A ver. Donar uno. Por cierto. ¿Cuánto es? Si a 10 de Auro es 1 punto. Si a 10 de Auro es 1 punto. Si quiero dar por ejemplo 100.000. Se ha tocado que dar un bastone para subir. Es que no me tiene pena. Si si. Ehhh. Donar materiales. Que hay en plano coño. A ver. Aquí tengo. Si aquí tengo algo más. Joder. Como cuantos más. Un aumento así. 1.70. 1.70. La verdad está en que ya que tengo estos 1.70. Esto todo lo voy a dejar como están. Porque aunque tenga el power 3 es que no. Estos 3 es que no. Estos 3 es que puedo subir a 1.72 al menos. No es mucho. Yo creo que lo puedo conseguir. Ahí está. Ahí está. Viendo pasar el tiempo. En la puerta de Alcalá. 1.72. Nuevo materiales. Tú eres pajarete de este. Bueno. 10 de aquí. 18 de aquí. Y 1 de aquí por ejemplo. Poco a poco. Y luego. Tu. Me falta. Este de aquí. A ver. Aquí. Hostia. Madre. Dios. Dios. Estos 2. No digo nada. Pero aquí. Esto tengo que utilizarlo. O venderlo. Lo evidentemente no lo voy a vender. Así que voy a intentar aprovechar esos. Aunque no tenga el plus. Pero voy a intentar utilizarlo para subir esto de aquí. Aunque sea un nivelillo más a cada uno. A ver. Creo que ahora si hago así. Yo subo un par de mil. Podría ser que estoy malgastando. Pero es que. Que le vamos a hacer. No me quedan bastantes. Y tengo nivel 72. Es que ya por si no me queda mucho. Para terminar de subir esto. Me quedan 20 y pico niveles. Pues bueno. Niveles 72 con todo. Ya estoy a empezar a tener algo bastante interesante. Y luego a ver. Perdón. Armas por ejemplo. Antes que nada vender. Manda poquita cosa para vender. Vamos engañemos. Comprar. Vamos a agregar más. Me voy a comprar. Uff. No ves lo que pica esto ya. Tengo pasta por eso. Esta vez vengo con pasta. Si. Si. Es que esto sube muy poco de nivel. Así que voy a comprar una más. Y esto una más. Y comprar armaduras. Así que en las armaduras me puedo mejorar algo. Porque vaya. Me voy a porquería de mejora que he hecho. Vamos a ver. Tierra de la Reina. Es solo para Mila. Pues hombre. Preferiría que de esto. Que no. Pero bueno. Es solo para ti. Que le vamos a hacer. Casco del Dragón. Uno para. Para Rowen. Tienda de Maxwell. También solo para esta. No, no, no. Si me decíamos. Señor de los Espíritus. En persona Maxwell. Ah. Pues hoy no estamos ahí. Semano del héroe. Puedo comprar uno más. Cota del héroe. Uno más. Cota del héroe. Uno más. Madra del héroe. Uno más. Madra del héroe. Hago dos elementos. Uno más. Vamos a ver con que me he quedado. Porque me queda un poquito ahora. A ver. Casco del dragón. Tú no. ¿Dónde vas? Sombrero del héroe. Si. Bueno. Haro de la Reina. No. Cinta de Maxwell. Total. Las dos son para ti. Las dos son las que se pueden poner. Así que prefiero ponerme esto. Que me quede equilibrado. Que diferencia hay de todas formas. No. Entre esta. Me da resistencia a las cuatro cosas estas. Me da de la Reina. Elegante corona. Que se regaló a la Reina de Rasulgar. Hace 65 años pasada. Joder. Pero esta solo defiende contra dos. Pero tampoco te pone cuánto. Pero bueno. Cuarta de la Reina. Se supone que ya estás de la puta madre. Tú. Tienda Celestial. No. No. Es la verdad que puedes llevar. No puedes llevar nada mejor. Pero es una princesa. Ahora el platino. Pues supongo que sí. Ah. Pero el otro repasó a la tienda. Tiene el casco dorado. Pues vas con. Casco de Laun. Totalero supongo que sí. Amoradoros. En principio voy a echar un vistazo otra vez. Para ver si todo el mundo tiene que tener. A ver. A ver. Esto de lo que tiene que tener. Aro de la Reina. No. Porque no. Lo tiene puesto. Pero ya no lo entendéis. El platino solo tiene que tener la otra. Correcto. Casco del dragón. Que solo tiene que tener Rauwen. Correcto. Cinta de estas tiene cinta más ola. Y la otra tiene que tener Celestial. Correcto. Tú en principio tienes esto. Bueno. Vos dos tenéis esto aquí. Correcto. Luego tú tienes lo mejor. O sea. Los dos tenéis cada uno lo mejor. Tú tienes el protección de dos elementos. Que te baja. Y tú tienes protección de la princesa. Bueno. Luego. Tienes el nombre de oro. Tienes los elementos. Pues ahora me toca vender. Sombrero feliz. Capa de platino. Cuarta sabrada. Y ahora ya. Voy a ir a la tienda de accesorios. Y ahora por fin si que podré comprar un poco más. Oh. Alejandita. Aumenta más el MPG PT en un 25%. Uuuuuh. Esto está muy bien. Alejandita esta. No lo veas. Si todo lo comía. Capas Elementales. Ah. Me las venden. Y ahora las dos vías son especiales. Que no me has dado más. Bueno. Me has dado. Me has dado un poquito en cuenta de su voluntad. Pero me has dado. Anillo de fuerza. Ya digo que lo del 15%. Estoy esperando un poco que me lo den ellos. Así que de momento nada. Luego de aquí. Alejandita. Voy a comprar un par. Madre mía. El monóculo de cazadores. Esto próximamente. Esto está 5. Cuidado eh. El exceso me lo venden. Sefir azul. Oh. Esto me lo venderán. Agarra de artes vinculadas. Todas estas cosas las tengo ya. Realmente. Si os fijáis. Bueno. De aquí hay algo nuevo. Pues de aquí voy a comprar ya. Al menos 3 de cada. O sea. Quiero tener 3 de cada uno. El siguiente objetivo será tener 4. Hop. 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 Mejor. Bueno. Mi objetivo realmente. Tener como mínimo. 4 de cada. Si puedo tener 6. Mejor. Porque si los tengo para todos. Aunque los que no yo he puesto también. Pero de momento. Mi primer objetivo. Sería tener con todos. Todos los excesores. Tenerlos a 4. Todos. Estos voy a tenerlos a menos a 2. Tengo las capas a menos a 2. Y las botas. Bueno. Vamos a intentar tenerlo todo a 2. Las capas también. O sea. Perdón. A 2. El del 8. Ven. Tener la parra. Bueno. Botas a 2. Capas a 2. Amuneto de estos a 3. Y bueno. Ya esta. Y de aquí. Pues. A 2 también. Si le estoy dejando una pasta. Pero. Trato temprano hay que hacer esto. Ahora puedo. Es una gracia. Ahora si que puedo. Hmm. Deduce un método de lanzamiento. Lanzar vestidos mágicos en combate. No esta mal. Venga. Esto es otra cosa ya. Me he quedado a 91.000. Es tirando a pelaete. Pero teniendo en cuenta que bueno. He comprado todo lo que quería. Los accesorios. Ahora si que puedo empezar a comprarlos. Por dios. Madre mía. Que sufrimiento. Los dos que tengo. Estos dos. Tengo 2 y 2. Y de aquí. Tengo 2 de cada. Pero este será mi siguiente objetivo. Tener 3. Y de aquí. Los 15% lo estoy esperando. Pero también. Tengo 4 de cada. Accesorio. Y si puede ser 6 mejor. Pero con el tiempo. No hay prisa. No hay prisa. Y dicho esto. Pues yo creo que he hablado con todos de aquí. He investigado todos de aquí. Así que. Prosigamos. Claro que si. Y de aquí. Pues yo creo que es el único camino que se puede ir. Llávame el loco. Por aquí. Valente. Planta 10. Como el ascensor no se podía. Pero la pata si que se puede. Así que. Bueno. Ya me parece bien. Defensivamente me mejora un poquito. Y ofensivamente me mejora algunos también. La verdad es que de equipación estamos un poquito iguales. No ha habido ningún cambio que digamos. Pues de equipación estamos bien. Yo creo que lo que nos falta ahora es nivel. De por si. Nivel de los personajes. Como de piernas. Bueno las tiendas. Las tiendas de 72. Los personajes tienen nivel de menos. Yo creo que lo ideal es. Creo eh. Llávame el loco. Pero yo creo que lo ideal es mantener un nivel similar. De personaje como ya haciendo. Llávame el loco eh. Creo que van por ahí los tiros. Bueno así va a empezar. Cofre. Boom. Botella de la vida. Claro que si. No. Mira la tendena por aquí. Me he ido muy embalado yo. Ya venga a ver. Ve aquí muchachos. Venga venga va a ver. A ver esto es aquí en medio. Feo. Feo. Aquí. Voy. A ver. Feo. 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 No tengo hambre pesado Pedejao Que si, que si, que si, que ya lo habéis hecho muchas veces pesado Venga Ya quiera ¡Quieres que no hayan querido! ¡No 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 hayan querido! Puedo seguir de nivel, subir de nivel A ver si alcanzo el nivel 72... ¡No estaría mal! Para equilibrarme con las tiendas sería un buen punto pero bueno que para eso me da a mi que me queda bastante pues bueno yo diría que he investigado todo esto digamos el pasillo y ahora ya pues yo iría entrando sala por sala si tal cual sin remordimiento ninguno parece que no hay electricidad bueno pues guay pues ya está es que rápido esto esto va rápido vamos a ver otro puzzle hiper chungo de cajas va a empezar a sacarte de aquí seguro y si me meto por aquí ahora que el puzzle no va a subir sino ir por abajo Manzanillo Roja pues que guay y no me sigue para nada más no 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 es que triste la verdad que triste de esa pues yo diría que ya está no o estoy yo muy tonto vamos para allá oh mucho con alerta oh alerta ven aquí oh no estoy miedo de la oscuridad haz tu peor o no tenía un intento no quería que se acabe el diálogo o no quería quería que se acabe el diálogo bueno no quería que se acabe el diálogo Otra vez, lo he hecho 4 veces en este combate, hay una de las barras en este combate, no sé qué está pasando pero joder. Madre mía. Me ha costado un huevo darle tío. Madre mía. Sí, ha sido una barra llena pero para los sueños que dan no lo utiliza, es lo que si lo estáis preguntando. A ver, que siga la fiesta. Confiamos en Tielis. Bueno, el tío no había acabado ni los diálogos, su puta madre. Bueno, a ver, hemos venido de aquí, no? Sí. Vamos a ver así para empezar, tenemos un brillo por aquí. Tenemos una puerta de aquí que no me dejarán entrar, efectivamente, por no la utilidad. Y esta puerta de aquí, que ahora entraremos cuando matamos a este. A ver, pues bueno, he hecho limpieza, cogemos lo que haya por aquí. Correcto, no veo nada, pues bueno, vamos a entrar en la sala. Y, pues bueno, vamos poco a poco. Y, pues bueno, vamos poco a poco. Aquí, hoy. Puedo la nera por seis. Uh, pues a unas cuantas. Elixir, ya tengo diez. No, 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 no. Estoy muy cansado aquí. ¿Estamos incluso en el camino correcto? Eres muy pesado cuando ya me estoy empezando a cansar. Eso que estoy empezando a cansar que me tenéis ya la cabeza loca. Por Dios. Pues yo diría que ya está, ¿no? Estoy un poco pobretona la sala esta. No me vamos a engañar. Piso 12. Pocos más quedan, que me parece a mí, de pisos. No sé, pues antes lo que hemos visto del ascensor, estaba el nueve. Pues creo que este es el último, en principio. Supongo que ahora una azotea, a lo mejor, o lo que sea. No lo sé, pero ya será aparte. Pues ya digo que aquí no hay nada más. Mira que estoy, mira el mágico. Poco mucho, mucho más una azotea o algo. Típica de los edificios. Pero Don Piso diría que no tendría que haber más. A menos el ascensor no pillaba más. No sé, a lo mejor el ascensor estaba limitado. No podía ser, también. El ascensor solo llega hasta aquí, Piso. ¡Vamos! 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 ¡Lea! 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 ¿Qué? ¿Te gusta? ¡Es muy interesante! ¿No puedo de nivel? ¡Que interesante! ¡Están diciendo algo si quiera! ¡Vamos! ¡No puedes esconder ahí! Casi prefiero no saber donde se ha escondido. No os voy a engañar. Tengo los dos que te quedan... Por esto, aquí. A menos, aprecias una habilidad. Sí que dos. Me parece estupendo. Aquí me ha subido nivel. Eh, tú. Vamos a ver, uno para acá. Otro para acá. Me han tragado un nivel más para desbloquear esto. Ah, ya he hecho. Sigue dos. Venga. Ahí tenemos otro robot. Pero bueno, a ver. Nada por aquí. Nada por allá. Vamos a matar este. Ya investigamos esto de aquí. Evidentemente. Hay un poco más. No se han desconectado. Hay un tipo de ayuda. Aquí, ven, venganlo. ¡No! ¡No! He oído esto. Hay un poco de pensar en mi mismo. Oh, cofre, cofre, una zache por 7, si la verdad es que está costando llegar a las 500, me están dando muy pocas, madera de calidad y laboratorio, laboratorio suena chungo, la escalera de aquí donde llevan, porque tengo curiosidad Creo que hay un piso 13, que demonios Punto de guardado y puerta, sospechosos? me falla hasta la voz... que sospechoso ahora voy a ver pero, no se si me merece más la pena seguir investigando pisos, porque esa puerta es mínimo sospechosa, me la digo ahora núcleo extraño 7000 puntos dios en el punto ricos ricos tejado esto para el tejado es piso 13 no bueno entonces iré por las escaleras esta puerta me huele a mierdaza encima con el punto de guardado este de todas formas decidamos lo que decidamos lo haremos en el siguiente capítulo adiós y